Y Bel, ya sabéis que nos da los starters, así que nosotros vamos a pasar totalmente de ella y nos vamos a hacer nuestros propios starters Efectivamente, así es Como sabéis, vamos a elegir entre los 15 starters que haya estado este juego, la ruleta Vamos allá con el starter de George Vamos allá, a ver, por favor ¿En serio, mi loco? ¡Qué cabrón! El diablo Lo hice, señores ¡Hola a todos! Yo soy Javi y bienvenidos al primer episodio de Pokémon Blaze Black 2 Versus Lock, claro que sí Eso es, bienvenidos a todos chicos a esta magnífica serie Llevo así en hacer una serie en más de un año y bueno, pues aquí estamos Con mi compañero Jordi, con el cual vamos a hacer Pokémon Blaze Black 2 Redux Redux Versus Lock, ¿qué tal estás Jordi, tío? Yo estoy, la verdad que perfectísimo Javi, la verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder estar aquí La verdad es que se agradece muchísimo, hermano Y pues gente, vamos a disfrutar, claro que sí Bueno, en vez de disfrutar, lo más seguro es que vayamos a sufrir O sea, pero vamos a darle con toda esta nueva serie que la verdad que yo tengo unas ganas increíbles Y Javi, vamos a darle muchísima caña, de verdad te lo digo, vamos a darle a tope Exacto Entonces, bueno, mientras pasamos la intro y toda esta mierda que no le importa a nadie Vamos a hablar un poco de lo que siguen las naves Lo primero, va a haber dos capturas por ruta, pero ojo Ojo, si yo capturo un Pokémon de primer Pokémon de ruta Y a Jordi le sale de segundo Pokémon de ruta No lo puede capturar Si ambos capturamos el mismo de primero, ahí ya cambia la cosa Porque si capturamos el mismo de primero, el segundo puede simplemente buscar otro Así que nada, lo primero que mencionaros Dentro de poco tendréis un vídeo en mi canal que prepararía un tutorial para pachear Y poder jugar esta versión de Blitz Lactos, ¿vale? Las Redux Lo tendréis dentro de poquito ¿Cómo se llama mi rival? Ostras, yo he elegido ser tío O sea, no sé Yo también Perfecto, vamos a ver Mi rival se llama Joldi Ahí está, perfecto Podemos comprar una poción por tienda Eso, en caso de que vayamos muy muy mal, se subirá La verdad que estamos en el Blitz Lactos Redux No tenemos aún activadas las... Este primer episodio va a ser con las keys normales Para el segundo episodio meteríamos el modo hardcore Lo digo para que nos vayamos mentalizando un poco Efectivamente ¿Vale? Mi rival también, súper original Se va a llamar Havix Summer Oh Summer, Summer Look at that, bro Qué bonito Así que en fin, tengo unas ganas de jugar tío Te lo juro, tengo unas ganas de jugar Yo también Además que... Tesella es una región... Para gangsters Muy bonita Ah, bueno, está en inglés Así que no vamos a leer Oh my god Si de por sí no íbamos a leer los diálogos No Menos ahora ¿A ti te ha salido también, Seymour? Sí Ya empezamos con las cositas diferentes Ya empezamos con las cositas diferentes Vais a ver que este juego Tiene muchísimos eventos Si no tiene los juegos originales Va a estar muy guapa Va a estar muy guapo Porque la roba a mí me encanta Para quien no lo sepa Yo hice un Blaise Black 2 en su día Que no terminé Una serie que no terminé Esta serie Para mí es como una revancha Tío, también sabes cómo decir Vale Sí, sí, sí Es como... Como decir... Como quitarte la espinita clavada que tenías Exacto Bueno, ya pongo guardar Así que bueno Vamos a subir por aquí Y vamos a encontrarnos Con Bale Y Bale Ya sabéis que nos da los starters Así que nosotros Vamos a pasar totalmente de ella Y nos vamos a hacer nuestros propios vistas Efectivamente Como unos campeones, ¿vale? Mira estos vistas, bro Qué barbaridad Mira, aquí nos van a enseñar los Pokémon Obviamente no vamos a leer Bueno, puede ser que nos toque uno de estos tres A ver Por poder puede ser Pero, como sabéis Vamos a elegir entre los 15 starters Que haya estado este juego ¿Vale? Así que Vamos a venirnos aquí Y voy a preparar lo que se llama la ruleta Como siempre Como todos los que veis en YouTube Pues estoy en ruleta Nosotros tenemos ruleta Y vamos a elegir con esto Nuestros starters Está mi perro ladrando en la terraza Codiendo de puta De nervioso Así que bueno No pasa nada Venga Jordi ¿Qué es tu primero? Claro que sí Vamos para allá A ver cuál me puede salir ¿Qué te apetece tener? Tú piensas El primer gimnasio es de tipo Normal Vale Entonces me daría Más o menos igual La verdad Yo buscaría algo rollo Torchic Sí, a ver Algo de tipo fuego también Porque El tipo fuego a mí también Me representa un poquito La verdad Así que Yo quiero el Tepic Yo quiero el Tepic Vamos a ir con el Con el starter De Jordi A ver Vamos a ir A ver, por favor Espero que no se haya salido del espacio En serio Mi loco Loco Matrip Loco Matrip Adiós El diablo Lo hice, señores Dije que esto iba a ser épico Lo dije Matrip, chaval Increíble Me hubiese gustado que hubiese tocado este de ahí detrás Pero no pasa nada Tenemos un Matrip Un futuro Swamper Si Dios quiere, obviamente ¿Vero? Cabrón Pero veremos Veremos Bueno, voy a sacar las figuritas Tengo peluches también Pero bueno Yo saco aquí las figuritas De los tres starters Ahí está Eso sí que es So Piriti Matrip Ostras, eh Matrip, loco Qué barbaridad Es una sacada Vale Pues a ver cuál me toca a mí Vamos a ver Espero que uno de fuego Me va a tocar ahora Turtus Estaría chistoso La verdad Vamos a elegir mi starter Ha salido todo Pero no lo hemos grabado Entonces creo que queda menos épico Vamos a ver cuál es mi starter Ahora sí Que va a ser Venga, a ver Me gustaría que te saliese algo bueno Para tener un poco Tepic, Tepic, Tepic No, esto Me cago en todo Ay, no Ay, amiga Te llega a salir Tepic, chaval Alalala Llega a salir Tepic Qué canteo Pero nada, nada Chinchar Eh, a ver Es tipo fuego, Javi Sí, fuego lucha Podría Al nivel 14 Es un Monferno con ultrapuño No me puedo quejar Pero Podría haberte salido un Estaba Tepic debajo ¿Sabes? Ya, ya, a ver Sí, a ver Es verdad Pero podría haberte salido Un pinche Turwick O sea A ver, ¿Turtick lo tiene? Es que aguantaba Pero hay un par de inicio Bueno Vamos a escoger Bueno, pues yo escojo a Tepic Que es el fuego Para cambiarlo por Chinchar Eh, a Oshawa Sí, a Oshawa Efectivamente Vale, no te metas todavía Al combate de este Vamos a elegir el mote El mote, como no hemos empezado La serie y no hemos subido episodios Pues lo voy a llamar Como me da la gana Yo lo voy a llamar Blasito Como siempre llamo A mis starters Pues yo Vixito Va a ser Vixito Entonces esto Y entonces Antes de entrar En el combate Con este Notas Lo que vamos a hacer Va a ser Meternos una buena Pokehex Y ya da Insertarnos A los Pokémon que tenemos Vale gente Estamos ya de vuelta Vamos a enseñar aquí Nuestros Pokémones Hemos cambiado todo Para que sea Acorde al juego Te lo saqué a Chinchar A Vixito Con una Valla Aranja Que venía de por sí Con una Hasty Nature Que me baja la defensa Y me sube La velocidad Tiene puño férreo Porque me ha salido La habilidad oculta de Tepic Así que tengo la habilidad Oculta de Chinchar Y tiene Arañazo Maldicioso Y Ember Que es Asco ¿Qué tal Jordi? Yo tengo al Mad Keep Vale, que habíamos Pues bueno Me había tocado a mí También con Oran Berry Ok O sea Yo creo que está bastante bien Es un Mad Keep Que puede pues Quieras o no Estar bastante bien Aquí los ataques ¿Vale? Tiene Tackle Growl Y Water Gun ¿Vale? O sea la habilidad Tiene Dam Que básicamente pues Bueno Previamente el uso de Como De autodestruirte Movimientos O sea Roll de explosión Y cosas así En español Por si alguien tiene curiosidad Es humedad Y lo mío es puño férreo Bueno vamos a ir nos quitando El combate con este pago de en medio Podríamos haber hecho Lo de las llaves Ahora y ponerlo en modo reto No lo hemos hecho Así que Disfruten Nos la pela Así que A ver total Hoy vamos a capturar un par de Pokémon Y no mucho más Así que Por favor Callaros Callaros Quiero acabar ya Venga Podemos continuar Venga Vamos a pasar rápido El combate El problema es que tiene un Eshawad Así que como no consigamos un Pokémon Que pueda con Eshawad Ostras Claro Si yo he elegido al Eshawad Tendrá Slivy Slivy con Respondor No Amigos Venga por favor Este es un poco Fuked No quería ser yo quien te lo dijera Pero Voy a meterle un Lier Así guapo A este Eshawad Me hace Tackle Tackle cuánto me quita Ostia 8ps Bueno vale Pues ya está 8ps es un golpe Un saludo Tail Whip Ah encima me baja la despensa Vale me va a matar Vale es Nivy Perfecto Grande Chimchar Por cierto Probablemente los Pokémon Rebels Estén todos a 2-5-2 En todas las cosas De OVs y cosas así Porque así funcionamos En esta casa Scratch A ver ¿Me atacará? No Vale pues mira Me lo voy a matar por suerte Pero ya está Me lleva la experiencia Que es lo único que quiero Vale Le estoy full Ultra Turbeando Tackle Total Y Y lo ha matado Vale Yo estoy casi a nivel 7 Te sube a casi nivel 7 Me encanta Es como Yo tengo a este Pokémon Desde que nació el huevo ¿Verdad por fin tienes un Pokémon? Vamos a luchar Ah todavía lo tengo a nivel 5 Porque si un notas No se le veas Bueno aparte Yo voy a hacer una cosa Que se llama Ir comprando Pociones Eh Si Vamos a Recordamos Si es una poción Por ahora Por tienda Porque Quien sabe si en un futuro Nos revientan Pues igual Aumentamos la cantidad Vale Son de 50 Las Pokéballs Solo valen 50 Pagos Oh Esto es la leche Porque podemos comprar 50 Pokéballs A ver yo voy a comprar 10 Para llevarme un Orbol Oh las zapatillas Ya está Bien 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 mamá Bien coño Give me the runners Give me give me Bueno ya investigaremos Si no fuera de cámara O sea si es algo Creo que a la salida Nos dan la bici Justo a salir Si no recuerdo mal De la otra Si Si que la bici Te lo daban Te para el chico Este de la salida Y te da la bici Hey Chinchar Toma Y de hecho Antes del viernes No se vamos a tener La caña También Ruta 19 ¿Cómo? Disnef Pirachi Uf Esto si que no lo recuerdo Yo Y desaparece Cosas Ya hemos visto Ah como esto Vale que me salga aquí Un No se Un Hariyama De una Venga Vale vamos allá Yo estoy allá eh ¿Está listo? Primer Pokémon de ruta No coño Yo he entrado A ver que es Primer Pokémon de ruta ¿Qué te sale? Ah toma Un Hopip Un Patrat Un Un pinche Un Patrat Tío ¿Qué hago yo con un Patrat? Bueno a ver A menos a mi lo que me mola Es que vayan saliendo Pokémon de diferente tipo ¿Vale? O sea que no se vayan repitiendo Los tipos por favor Lo digo Es verdad A mi lo que me gusta de Hopip Es que tiene 17 debilidades Si Así que probablemente Se te va a morir hoy Si Vale yo voy a estar Dejando al Patrat Un poquito bajo de vida Bueno coño Pega el Patrat Te me ha quitado 6 veces de un golpe Vale Vamos allá con las Pokéballs Ah vale 83 loco Que te dan 50 De por si Ah Ah Vale a ver Se captura este Hopip Capturadísimo Uno Dos Tres Capturado Patrat Capturadísimo este Hopip En fin Pues tenemos a Patrat Capturadísimo Bueno de esas amigos El Pokémon Scout Extremely cautious Uno de ellos Siempre estará en el look ¿Cómo vamos a llamarle al Patrat? Eh Ya que no tenemos emotes Yo voy a llamarle como Alguien de la gente Que asumo que era este vídeo Bueno Dale voy a llamar ¿Cómo se llama Patrat? Vale le voy a llamar Eh Ta ¿Cómo es? Tartap Es como Patrat al revés Mark Como mi hermano Y no por Mark Evans Sino que Mark con C Grande hermano Tete Crack Mark Vale Tenemos aquí a Tartap Modesto Me cago en mi Madre Yo quiero ver Modesto tío Buena un ataque especial Mal un ataque físico Me cago en sus A ver ¿Qué tiene usted? Prankster ¿Qué dices? Tiene Prankster Da prioridad Es bueno defensa especial O sea Está listo Lo digo porque estoy intentando cruzar por sí y tal Pero si me encuentro un poco Tengo que capturarlo Y claro ¿Listo? Yes Vamos Segunda de ruta Voy a proceder a curar a mi Pokémon antes Porque me ha pegado una buena soña Y quiero ¿Qué te ha salido? Centred Bueno Mientras no sea modesto Como mi Patrat Vale yo voy para allá Lo bueno es que no te ha salido un Patrat Si te ha salido un Patrat Te quedabas Ya Me jodo la verdad Tú captura Centred Feliz Ya está capturado Tengo dos Pokémon O sea Yo puedo capturar Centred Vale Porque soy mi segundo Pokémon de ruta ¿Qué tal? ¿La primera Pokéball? Eh Si Ah vale No estás turbeando Hola ¿Me das algo? No Venga Segundo de ruta Por favor Que no sea un Hopi Purloin Bueno Parece que estoy jugando un juego normal Porque en esta ruta Sale un Purloin y Patrat No me cago en esa hostia Le voy a poner Javi ¿Javi? Si Si Le tienes dos Javi Al rival y al Espero que Javi siga viendo este vídeo Crack Eh Saludos Entiendo que hay otro Javi por ahí No sé Vamos Purloin Captur A ver La iPad No es mal Pokémon El problema es que evoluciona a nivel 20 Y para nivel 20 Quedan 4 años Sí Porque esta Pokémon además Le ve súper despacito Y es un tostón En contra de una poción No No le he puesto mote Bueno El mote se pone Fuera de cámaras A ver Relájate un poco eh Jordi Relájate un poco por favor Deme todo lo que usted desee Ya está Ahora sí Le espero Javi Un poco sus eh Un poco sus Si un poco La verdad que darle al Turbo Como que mola Darle al Turbo O sea Por el momento Venga ya está Es que el Dibase no moría tío Un campeón y no muere Vale Llegamos a ciudad A pueblo ocre No me acuerdo el nombre ya Problema Problema Tenemos los Pokémon a nivel 3 Entonces como pasemos A ponernos a luchar Con esto Nos van a resentar Posiblemente RIP Entonces que hacemos O sea Lo que me refiero Es que probablemente Entremos en la siguiente ruta Y siendo el juego que es Estarían a nivel 8 Si Y nos partan la cara en 2 Entonces Sabes Bueno Vale Por aquí quiero recordar Que también había Algunos donde te van Una poción Una Pokémon O algo así En las casas de la derecha Creo recordar que era Lo he jugado este juego Tantas veces ya Creo que por aquí Había un señor Este señor de aquí Vamos a ver Una poción Mira Este pibe de aquí Píllala Es útil Ahí está Iniesta Genio Es Iniesta Total De Iniesta Lo que vamos a hacer Va a ser Terminar por aquí el episodio Y el próximo día Continuaremos Si que nada gente Muchas gracias por haber visto el episodio Se hará hace un montonazo Ese es el primero Obviamente En los primeros episodios Nos van a tener mucha acción Pero ya habéis visto Que tenemos un starter Que se ha hecho por aleatorio Y tenemos Todas las ganas de continuar con esta aventura Y me estoy muriendo de calor Así que un saludo Muchas gracias por vernos ¿Algo que añadir Jordi? Nada El próximo capítulo Pues obviamente es en mi canal Espero que os haya gustado eso Que lo hayáis disfrutado Como ha dicho Javi No ha habido mucho Que ver Porque ha sido literalmente Dos capturitas Y el starter Pero los próximos capítulos Pues serán Más Y mejor Como ha dicho Javi Tenemos muchísimas ganas De esta pedazo de serie Así que Simplemente eso Saludazos Disfruten Y nos vemos en En un próximo Vídeo de Pokémon Blaze Black 2 vs. Lock Vale Me ha llegado un paquete Así que gente Muchas gracias por ver el episodio Podéis dejar vuestro me gusta Podéis suscribiros Podéis comentarnos lo que queráis Si queréis mote Podéis dejarlo también en los comentarios Eso Comentad amigos Comentad Eso es Y nada Me voy a recoger el paquete Un saludo Hasta la próxima Chao 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 Chao